Estamos todas las instituciones desplegadas, la misma que se ejecutará a partir del día de mañana, a partir de las 12 del día. Todo nuestro personal policial acantonado acá en la provincia se encuentra ya desplegada para poder cumplir con nuestra misión constitucional, que es la seguridad ciudadana y el orden público. De igual manera estarán desplegados personal policial en los operativos de control de balnearios, centros comerciales y parques, entidades bancarias y cajeros automáticos, operativos de control conjunto con las otras instituciones, operativos extraordinarios y operativos en los centros de privación de la libertad.